Muy bien amigos y amigas y aquí estamos arrancando tercer y último bloque del día de hoy y como para nosotros hoy es un día festivo, te dejamos un informe de los 100 programas de PSMA. Hola y bienvenidos a una nueva temporada de PSMA aquí en la pantalla de Poker Sports, mi nombre es Cristian Vera y vas a poder disfrutar de todas las novedades, la tecnología, la moda, el deporte, el espectáculo y obviamente no vamos a dejar de lado el póker. Hola, hola, ¿cómo andan amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de PSMA, por supuesto, ¿por dónde va a ser? Por la pantalla de Poker Sports, mi nombre es Cristian Vera. Hola, hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos hoy a la segunda edición de la semana, claro que sí, ya falta para poquito, para fin de mes, ¿no? Sí, ya estamos. Bueno, lo cierto que aquí estamos en PSMA, por supuesto, por la pantalla de Poker Sports. Hola, hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos hoy día miércoles, mitad de la semana aquí en PSMA, por supuesto, por la pantalla de Poker Sports. Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo andan? Y bienvenidos a una nueva edición de PSMA, aquí obviamente por la pantalla de Poker Sports, 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 Sports. Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de PSMA, hoy día miércoles, mitad de la semana con mucho programa por delante. Aquí le traemos lo mejor de lo mejor con respecto a la moda, tendencia, espectáculos, deportes, tecnología y por supuesto, lo mejor del póker. Chicos, ¿cómo andan? Un fuerte aplauso. Germán Trippel, Arián Sánchez y Flor Otero. Exacto. Chicos, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación primero, muy bien, muy contentos de estar acá. Tenemos un invitado de lujo, nada más y nada menos que los Beatles Shoes. ¿Cómo andan chicos? Muy bien. ¿Todo bien? Excelente. Chicos, me contaron que estuvieron en Liverpool. Así es, en el 2011 estuvimos tocando allá, ganamos en el 2010, concurso Mejor Banda Beatle de Latinoamérica. Lo que te dije anteriormente, estamos en presencia de una cantante, bailarina, actriz. Estamos aquí con Belén Ucar. Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Miren lo que es Belú, la verdad. Acá están todos los buitres, Mariano, Lucas. Bueno, solo y no, solo y no. Pero tantos acá esperando que nada, que cante Belú. A ver, una vueltita a Belú, a ver cómo está. Divina Belú, la verdad. Belú, ¿qué tenés que hacer con la salida de la... No, estoy ocupada ahora. Ah, bueno, bueno. Tenemos una invitada de lujo, día de tributo a Amy Boykhouse. Tengo nada más y nada menos que a Mario Fernández y su banda. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá. Gracias por haberme invitado. Hoy tenemos invitada a una cantante, una genia del canto lírico de lujo, Lori Sánchez, finalista de Cantando por un Sueño. ¿Cómo estás, Belú? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Muy feliz de estar acá. Y como te prometimos anteriormente, tenemos un invitado de lujo en el día de hoy. Estamos aquí nada más y nada menos que con Felipe Petinato. Felipe, ¿cómo estás? Maico, sí, Maico, claro, claro que sí. Maico, ¿qué sé? Maico. ¿Cómo estás, maestro? ¿Bien? Espectacular, mejor que nunca. Calle Corrientes, teatro, ópera, el trino del musical de Los Locos, Alan. Vamos a ver quiénes pasan, quiénes locos pasan por la fama roja esta noche. ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón, ¿está estamos? Que tengan un excelente fin de semana, yo los espero el próximo lunes a las 20 horas aquí en Poker Sports, por supuesto por la pantalla, no, al revés Empece más por la pantalla de Poker Sports, acá se ríen un poco, se ríen un poco ya es viernes, pero bueno, dale, dale ¡Eh, Cogotes! ¡Eh, Cogotes! ¡Voy con ustedes, me spada! Así que no puedo noñar, porque soy medio... ¡Cómo te encantamos! ¡Te gusta, Cogotes! ¡Cogotes! 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 ¡Conquiste, Pio, se me aguantó! ¡Vale, estoy chiquito, guacho! ¡Estoy chiquito, guacho! ¡Tuy chiquito! ¡Estás igual! ¡Claro que sí! La final del circuito argentino de póker ¿Y la ganó? ¿Quién la ganó? Ganamos Es un idiota Ganamos Ganamos Me olvidaba, perdón, de los agradecí De... No, no te entiendo Y recuerda que siempre, siempre Lo mejor está por abrir Chau 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 Un gran informe recordando los mejores momentos de PSMAC 100 programas, claro que sí Bueno, mañana serán 101 La verdad que un gran equipo de trabajo en cabeza Este formato de PSMAC Y nosotros nos despedimos Y bueno, terminó el día, el día de hoy Yo los espero mañana jueves A las 20 horas, aquí en PSMAC Por supuesto por la pantalla de Poker Sports Con mucha información, con muchas notas Espero que hayan pasado muy bien Que tengan una excelente noche Y recuerda que siempre, siempre Lo mejor está por venir Chau 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 Gracias por ver el video.